también tengo que relogear el facebook para coger el facebook eso ay madre que es que en facebook escucha hasta mi hasta mi teclado ok para que toquera no mentirate ya vengo esta mierda no tiene mapa weon no tiene mapa esta mierda has encontrado por aqui por aqui no hay nada mas por aca subo otro laberinto weon otro laberinto porque no hayo por donde ir alla puede ir no mira que hay un documento a que cosita que se me habian pasado es que es el la mierda esa guanta a donde tengo que ir marica por aqui otra vez salgo por aca holy shit pese aqui ya estuve marica y alli fui oh esta mierda explotra en mi cara weon ahhh ya vi a donde hay que ir joder hay que bajar mas definitivamente el titulo a que le queda esta mierda que le puse ve todo lo que hay que bajar bien bonito el chingo es que? y estamos de acuerdo no es bonito jajaja estamos de acuerdo bien bonito ¡Qué bonito! ¡Hijo de puta! ¡Cuántas más! ¡No! 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 ¿Cuánto me costó, marica? No sé, weón. Es que lo he armado por partecitas. Además, las partes que me llegan, weón. Me llega un monitor, el nuevo chasis y un disco scm.2 y... me mataron, marica. Solo un idiota salir, what the fuck. Solo un idiota no sabe hablar. He, 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 he. Ok. 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 No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí Eh, jugaba Ya me pasé la historia Estuve jugando un poco de roleplay También estuve jugando un poco de... Ah, mira, para que vean cositas No me había fijado, ve Un poco de roleplay También jugué multiplayer Haciendo misiones con el parcero Ricardo Pero, ah, nos aburrió Bueno, aunque yo creo que Ricardo Todavía tiene por ahí una cuenta de roleplay Ahí de policía Le gusta ser de policía Le gustan las pistolas Largas y gruesas El LoL solamente juego TFT El LoL solamente juego TFT Porque... Porque, marica, el LoL normal, marica Me tenía ya hasta los huevos de la... Ah, porque si es que conorrea, marica O sea, jugaba uno bien, hueón Y cuatro y fue putos que no servían para nada O sea... O sea, si no, no era... Si yo no era capaz de carriarlos O los carriaba O no los carriaba Paíslicamente De cinco partidas que jugaba En una solamente podía carriar Y ya llegaba a oro Y me frustraba Porque no podía subir más De oro, entonces Me puse a ahogar otros juegos Y el TFT como solamente depende de uno mismo Marica, no depende de otros de general Entonces Como que me hace easy No, de bonito No, pero ya me mató Ya, GG No, pues si quieren No, pero como si están misiles Siguiendo, me huevos Marica O sea O sea What the fuck Con este hijo de puta Que sabe que voy a venir aquí Cuando sea más fuerte Luego vengo por este hijo de puta Luego vengo Pero ya No sé cuál vengo Voy a ir otra vez Y voy a intentarlo de nuevo Los proyectivos Como son expansivos Voy a recibir daño Igual estaba pensando hacer eso Así que lo Así que lo voy a probar ¿Oíste? Pero A mí me han tirado misiles Intento defenderme con la roca Y como Tiene un daño expansivo Me hacen daño Y los de cuando me lanzan así Eso sí Con roca estoy seguro que Que no voy a librarme Ni con las fueras del lag 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 Eso es el origen Eso Bien bonito A ver Voy a hacer algo primero ¿Qué armas son buenas para allá? El hijo de puta Por ejemplo La escopeta No La ropa estándar No Está entre esas tres La giratoria Perforante No es que la perforante Aquí no me da tiempo Para cargarla Porque me necesito Mucha movilidad Así que Voy a ir con la cargable Y la perforante Voy a limpiar un poquito Y a ver Velocidad de dominación A ver Yo miro Esto es Coste para lanzar Coste para evadir Este es Velocidad de recuperación No Todas las tres Me sirven bien 25 años Ya voy para 30 No De bonito Ah ya sé Cuando me van a atacar ¡Holy shit! marica es un a ver es un terreno muy desigual huevón entonces que pasa marica que también me pega contra las paredes y esas mierdas bueno voy a intentar con los escudos a ver se imagina si no supiera me muero si no supiera me muero tienes toda la absoluta razón marica 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 ¡Gracias! A ver, ese se lo voy a lanzar a un amiguito de él Pero que mierda es esta, ¿no? ¡Holy shit! El DNI A ver, este cuerpo a quién se lo tiro Jajaja Pues parece que estoy formiendo aquí cositas, pero igual... Ese maldita es de aquí... Ese maldita es de aquí... Ese maldita es de aquí... De Medellín Mierda es repulente Jajaja 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 Ok, aquí me puedo cubrir para que... Jajaja 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 si funciona con algunos misiles pero algunos misiles me pegan yo no hay como no y ahí igual la cagué o sea la estaba haciendo bien pero la cagué porque tiré me puse a tirar estos putos misiles y el resultado fue obvio yo no sé el tigre me da mi cuarto bueno y que me quitó tanta vida ay es que había otro hueón holy shit lo que me quitó ese hueón a ver como soy en mos de armas y espero a ver voy a seguir practicando a ver que si podemos pasar esta mierda igual todavía tengo 40 minutos para pasar esta mierda eso es el origen eso bien bonito no de bonito nada a ver a ver los misiles vea hay todos los misiles tú 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 ok 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 respire pues resulta que si me quedo detrás del puto muro sin que ellos me vean empiezan a tirar un gas y me mata y me mata otro punto ahí añadir o sea que si hijo de putas que hardcore que hardcore estos malparidos increíble marica me estás escondiendo para ver los misiles y me tiran de puto gas que hijo de puto si lo se asientan en los dos lados no ¡Suscríbete! 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 Papi, ¿sabes que yo no soy de tutoriales mijo? ¡Yo mismo me las apaño! Este viene el Fanta y ¿cuántas veces no me toco guerrier, paz? a ver, protegámonos de los misiles ¡Marcy! ¡Marcy! ¡No! Ok, aparte del veneno Sí, es que ese veneno está muy gonorrea Ese veneno me está quitando mucho O sea, al principio digamos que tirando misiles y moviéndome por todos lados era mucho mejor porque si me pongo como el escudo y encubierto ellos empiezan a tirarme el veneno para que yo lógicamente salga Aunque yo más bien debería hacer otra misión mientras debería de tirarme otra misión y luego vengo para acá Voy a hablar con Emily de una vez Voy a llegar un poquito cuando... Ah, venga, que puedo mejorar A ver... La perforante... Este me falta pensamiento remoto... Este me falta... Mejora el cargable... Me falta más... Más punticos de origen... Sí, vean este, marica... Lo voy a dejar para despuesito... Igual a mí los monstruos habituales son nivel 4 o 5, marica... Unos gatos se andan matando y con este aguacero, marica, volvete serio... Quedemos en el culo... O sea, ya me están andando un huevo de misiones... He encontrado esta ficha... ¿Sabes para qué es? Ah... Es una ficha de gramola... Esos trastos aparecen donde menos lo esperas... Como monedas falsas... Sirven para activar un objeto de poder... Supongo que una gramola... ¿Tiene alguna canción buena? No... Solo un disco... Cuidado si la enciendes... Cuando suena... Acabas en la formación... ¿La formación? ¿Y por qué te manda allí? Llevamos años preguntándonoslo... A ver... No es más que un montón de rocas creado por algo... No puedo, papi... Por el copyright... Por ahí... Confirman que es el umbral de la cantera... Aunque nadie ha podido trazar una forma física de llegar a la formación desde mantenimiento... O sea, que está en la cantera pero no sabemos dónde... Solo mandamos expediciones anuales a la formación... Salvador las llama Chequeos... La de este año entró justo el día en que llegó el GIS... Deberían haber vuelto hace unas horas ya al terminar la canción... Puedo entrar y echar un vistazo... Lo agradecería... La gramola está almacenada ahí al pasar el control de seguridad... Mete la ficha y disfruta del viaje... Tengo que irme... Y yo... No eres la única que tiene trabajo... Ya nos veremos... A ver, la gramola... ¿Dónde está? Muy buenas... Yo creo que yo leía a Visa... ¿Te acordás? No es que estaba encerrada... Con mucha suerte... No, en YouTube, papi... El sujeto que han traído a las tropas... Será una gran fuente... Creo que se entregó a él mismo... Bueno... No... 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 contenido o sea yo no soy youtuber ni nada eso pero que pero todas las series que hago así de juegos con historia no pongo música dejo pues la interacción como tal con él con el juego o sea la música que tenga como tal el juego y aparte de eso a bueno entonces yo subo las series a youtube y la dejo ahí marica y allá tengo un montón de un montón de series de assassin creed de de us las ay hueputa mira ese montón de notas y marica ya tengo series completas de un montón de juegos que he transmitido y lo subo allá para tenerlas ahí nada más porque me gusta bueno y ya la gente que quiere echarle un vistazo que diga te pasa este juego yo así papá está en youtube por si de pronto quiere verlo tanto nos ordena tocarnos las narices y se larga tendrá sus razones seguramente esté por la directora ha restaurado la producción de ahí lo tengo lo tengo iniciado no le he terminado pero ahí está bueno sino que es que solamente lo juego con control y ahorita no tengo el control ya que lo control no creo que es de mi hermano entonces esperara que me lo preste para volver a tocar el juego pero ahí lo tengo marica jajaja pero si esos juegos a mí me gustan lo que es fútbol juego de pelea eso me gusta con control Marica, ¿dónde está eso, güey? Ah, no me acuerdo dónde está esa mierda Va a seguir más bien con la misión normal Luego mira dónde está Ah, tú sabes que yo casi no juego fútbol, güey La resonancia que emiten los are es la antítesis de cualquier variante de la señal del gis que encuentre ¿Cómo creó Darling esta cosa? Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí, pero... Pongar con los parceros, marica y hacerle goles Yoga, el fútbol, colombiano, 96 El de Taqueta un puntazo Y era de los que jugaban la Play 1 con Roberto Carlos de delantero No, tú no viviste esa infancia, marica, yo sí Yo sí entender Y por ahí unos que jugaron fútbol en Play 1 también entienden Poner a Roberto Carlos de delantero, bueno Esa era la clave para ganar Hola, Jessie Tengo que irme Tú dale caña Eso haré Me alegro de verte Oh, qué de errores Hay que aprender de esto Mejorar los procedimientos de emergencia Y puntos de reunión Marica, estoy encontrando un montón de archivos Mira ese bug Ve, ve, ve Como se desaparece el papel Ve Ahí ese caón se abre solo Bebe, bebe Bebe, bebe el papel Ve, ve, ve Y que si es el papel Ahí había un papel Blanco Muy quieto Aquí sí es para estar en este juego Un pequeño bug ¿Has visto el giz que han trasladado por aquí? Va a ser difícil sufrir el rey Este es el hermano de la directora Tú matarías a tu hermano Eso ya no es un hermano de nadie Es un enemigo Fuera quien fuese Aprendea el giz way Lo primero Aprenda a tu hermano de la doctora LOL El rato no venía por aquí Ya me pusieron esta foto De Monvete Directora YSF Que hijo de putas Están Están rápidos Que sentada Ahí Wtf Bueno para que aquí no es También por aquí explorando un ratico a ver si encuentro puertas que no había desbloqueado Porque no tenía la El acceso a las puertas de nivel Alberto Tomás Jefe de comunicaciones El GIS acabó con él Hijo de la chingada Uy hijo de la chingada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Por fin encontré! Chao, Emon. Un abrazo, cuídate. ¿Quién eres? ¿Quieres creértelo? No, 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 no. Siempre has visto quién eres. ¿Quieres creértelo? Eso, Emma. Gracias por el apoyo, papi. ¿Seis? ¿Pero estoy mejor? ¿El fin me está mejor? ¿Conocida la superficie? ¿No me da conocido? Siempre ha sido la novedad que eres. ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Suena bien, decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. Que te den. Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por la agujera en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La bonda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puede verte! ¡No es seguro! Encontramos a Fonaris con mi hermana. Cuando éramos pequeños, la ordenaré. En el desierto, tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trens me adaptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó. No me ayudó en mis años de entierro. Tras la canción, el aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... Abrieron la puerta a Argis. Por eso sí, les daré las gracias. Ahí. Eso es. Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. ¿Qué risa? Yo traje a Argis. Lo dejé entrar. Para librarme de ella. El Hitch es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás, quizás tenga el Hitch. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessie. Hermana. El lado oscuro de la agencia. El Hitch es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Estadalde. Dale, papi. Cuídate. Un abrazo. Gracias por la compañía. Es que a mi Mir. No. Que mi Mir. Que tengas suerte con tu N y con tu nuevo nacimiento. Vamos a ver toda la vida. Iré. Aunque solo sea para buscar el proyector. Puedes ayudarme. Acabemos con esto. No sé qué más se espera encontrar aquí dentro. Dilan. ¿Podemos hablar? Esta noche he soñado con algo curioso. Empezamos bien. ¿Vale? Te escucho. Estaba en ordinaria. Antes de todo esto. Pero en el sueño estaba sola. Hablamos, papi. Cuídate. Era la única. Suelte. Una niña. Una niña. Me llamaba. Jessy. Dilan. Faden. Entonces la agencia me capturó y me trajo. Me enterró. ¿Te has fijado en que nuestros nombres? Jessy. Dilan. Vanen para chico y para chica también. ¿No crees que es raro? Porque yo sí. Vale. ¿De qué está hablando? ¿Qué está intentando decir? El truco te acera ya. Felicidad. Ver las placas. Quizás Dilan sigue ahí dentro. Tal vez pueda llegar hasta él. Me gustaría hablar con mi hermano, por favor. ¿Dilan? Dilan quiere contarte un sueño que ha tenido. ¿Otra vez? Iba a ser director de la agencia. Te conseguía un curro aquí para estar siempre contigo. Tú eras oficinista. Hacías cafés y traías el correo. Y siempre había algo que hacer. Y las cosas no cambiaban nunca más. ¿Y ahora no hay? ¿Cómo nada? No, no. Eso depende. Ahora viene lo raro. El sueño cambió y se volvió irreal. Era un juego. Estábamos jugando. Y el juego era jodidamente aburrido. Pero no lo dejabas. Y luego cambió otra vez. O tal vez fuera otro sueño distinto. O qué sé yo lo que era. Pues este otro sueño era más un musical. Es una canción normal. Sobre una chica normal. En una ciudad también normal. Es una historia bien normal. Tenía un trabajo normal. En una empresa normal. Y ya no recuerdo más de ese sueño. Tal vez sea mejor. A ver. A ver. Investiga el foso. Ok. Vamos a hacer esta. Me había bloqueado ropa. No, para qué no. No se acabó. Oh, para qué no. No, para qué no. No es así que no. No se acabó. No, no se acabó. No. Bueno, no sé dónde va a quedar. Me está trolleando el hijo de puta. No sé dónde va a quedar. 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 No sé dónde va a quedar.